Y si Teo lleva la carpa... Yo llevo toda la comida... A Fran le toca llevar... No, 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 Fran se suma recién en el bolsón. Esto me supera, necesito ayuda. Hola, Caro. Hola, Nico. Qué cara, che, ¿pasa algo? Nada, estoy tratando de organizar un campamento con los chicos que conocí en Bariloche. Y se me complica. ¿Me das una mano? Dale, quizás encaramos el problema de otra manera. ¿Probaste pensarlo como lo haría un programador? La verdad que no. ¿En qué nos ayudaría? Para resolver un problema, un programador sigue una serie de procedimientos determinados. Y esto lo podemos aplicar al problema de todos los días. Y se simplifica mucho la tarea. Juntémonos que yo te ayudo. Y entonces, ¿cómo hacemos para examinar un problema como un programador? En programación, se analizan los problemas con estrategias propias de la computación y del pensamiento crítico. Si ese método lo aplicamos en la vida real, se dice que usamos el pensamiento computacional. Igual que un programador, vamos a seguir ciertos pasos. Analizar, identificar y organizar los datos con los que contamos, para resolver una determinada situación. Primero, necesitamos identificar cuál es el problema que queremos resolver. Parece sencillo, pero no siempre es fácil encontrar cuál es la verdadera incógnita o por cuál nos conviene comenzar. Luego, es esencial organizar los datos con los que contamos. Y después, analizarlos para definir cuál será el camino a seguir. ¿Qué estrategia probaremos para resolver el problema? Para programar una compu para que resuelva un problema, se siguen determinados procesos. Hay varias posibilidades y distintas estrategias para aplicarlas. Pero estos cuatro son clave. Descomposición. Reconocimiento de patrones. Abstracción. Algoritmos. Esta técnica consiste en descomponer un problema complejo en otros más simples. Así son más manejables y fáciles de entender y resolver. Por ejemplo, si tu problema es organizar tus vacaciones, podés empezar por descomponerlo en varios problemas más chicos. Definir y resolver cómo van a ir, qué elementos va a llevar cada uno, qué van a comer, etc. ¿Y para crear un programa de computación, se hace lo mismo? Claro. Vas a preguntarte para qué es el programa, quién lo va a usar, cómo lo va a navegar, cómo se va a ver en pantalla. Se podrían repartir estos mini problemas entre varias personas para resolver entre todos el problema más grande. Muchas veces, hacemos esto automáticamente, casi sin darnos cuenta. Pero en cuanto nos enfrentamos con un problema complejo, empezamos fragmentándolo en pequeñas partes, que al ir resolviéndolas, van despejando el problema inicial. Perfecto. Siguiente procedimiento. Reconocimiento de patrones. Se le llama patrones a las similitudes que podemos encontrar entre estos problemas más chicos, en los que descomponemos los problemas más grandes, o con otros problemas que hayamos resuelto en el pasado. ¿Entendés? No. A ver, si buscamos cosas parecidas que tengan esos problemas más chicos entre sí, vamos a poder resolverlos más fácil. Nico, no tengo la mochila. Che, ¿alguien tiene una bolsa a dormir de más? Mi hermano se llevó la carpa. Bueno, creo que el elemento que se repite es que nadie tiene los elementos necesarios para ir de camping. Por lo visto, es el principal problema a solucionar. Tranqui, Nico. Ya conocés las estrategias para encararlos. Si ya reconociste un patrón, podés buscar una solución que les sirva a todos. También es importante hacer memoria. Tal vez no es la primera vez que te encontrás con este problema. Ah, ya sé. Le podemos pedir todo esto al primo de Fede, que nos llegó el verano pasado de excursión. Calma, chicos. Le pedimos todo a Diego. Genial, Nico. Cuantos más patrones encuentres, más sencillo se va a hacer tu trabajo. Ok, pero espero que no aparezcan más problemas. Todavía quedan mil temas por resolver. Justo para eso se aplica la tercera estrategia. Abstracción. Es una técnica para simplificar las cosas, filtrando los detalles que no son importantes para así poder concentrarnos en lo que realmente tenemos que resolver. Por ejemplo, vos necesitás conseguir mochilas para todos, ¿no? Bueno, no te va a importar el color de la mochila, ni si tiene más o menos bolsillos. Claro. Lo que realmente necesitamos es conseguir mochilas grandes, que sirvan para el camping. Eso. Y así se hace también al programar. Si no abstraemos los problemas importantes de los detalles, podemos terminar con una solución equivocada para lo que buscamos. Esto nos lleva al cuarto pilar. La palabra suena rara, pero el concepto es muy simple. Un algoritmo es una serie de instrucciones que hay que seguir paso a paso y en un orden determinado para resolver un problema. Puede representarse como un plan en el que tenemos. Un punto de partida, que es el problema. Un punto final, que es la solución. Y un conjunto de instrucciones en el medio para llegar de uno a otro. Ya entiendo. Ya sé que necesitamos mochilas. Hay que llamar a Diego para ver si las tiene. Ver cómo ir a buscarlas. Luego, a quién le damos cada una. Clarísimo. Y así como lo estamos viendo, es una de las formas de representar un algoritmo. Se llama diagrama de flujo. La otra forma de representarlo es usando el pseudocódigo. Soy el elegido para programar este campamento. Ese pseudocódigo no es una programación, Nico. Por eso es una forma similar de describir un conjunto de instrucciones. Listo. Ya resolví este tema gracias al pensamiento computacional. ¿Y a vos, Caro? De nada. Pero, al final de cualquier proyecto, siempre es recomendable hacer una evaluación para confirmar que la solución que diseñamos funciona correctamente. Habría que chequear si se entiende fácilmente, si está completo y resuelve todos los aspectos del problema, si es eficiente y aprovecha al máximo todos los recursos disponibles y, por último, si cumple con los criterios de diseño que sean necesarios en cada ámbito. Mejor todo esto te lo cuento cuando vuelva al campamento, Caro.